Es visto, es algo en mi que yo no entiendo Algo que quiere salir, que va creciendo Lo mismo que puedes ver, esa locura Puedes imaginar, puedes imaginar Porque esta noche es fácil, es algo sin control Que no puedes ignorar, no puedes detener Es tiempo para admitir, lo que quieres hacer No hay más razón, que la pasión Oh baby, dame, dame solo y una vez más Solo una más, esa es final Oh baby, mira cuántos chicos por acá Solo una más, déjate amar Algo se quema en mi y tu lo entiendes Fuego que el interior no puede detener Lo mismo arde en ti y eso es perfecto Puedes imaginar, puedes imaginar Porque esta noche es así, debe confiar Lo que sientes al vivir, cada cuerpo y más Hoy tú puedes elegir, nadie a buscar No hay más razón, que la pasión Oh baby, dame, dame solo y una vez más Solo una más, esa es señal Oh baby, mira cuántos chicos por acá Solo una más, déjate amar Oh baby, dame, dame solo y una vez más Solo una más, esa es señal Oh baby, mira cuántos chicos por acá Solo una más, déjate amar Te quiero sentir al oír, cada impulso Esto es así, debes fluir Siente a mí, siente a mí Siente a mí, siente a mí, siente a mi cuerpo Esto es así, hazlo por aquí Oh baby, dame, dame solo y una vez más Solo una más, esa es señal Oh baby, mira cuántos chicos por acá Solo una más, déjate amar Oh baby, dame, dame solo y una vez más Solo una más, esa es señal Oh baby, mira cuántos chicos por acá Solo una más, déjate amar Oh baby, baby, dame, dame solo y una vez más Una más, una más, una vez más Oh baby, baby, una vez más